Música Música Babilonia 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 Va, 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 va a caer, va a caer, va, 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 va a caer, Babilonia, va, 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 va a caer. Entra en la consciencia con esa escena que lo venga. Pero ya no hay que construir, ya no hay que construir, ya no hay que construir. Porque todo el mundo te va a permitir que es una porción de familia. ¡No hay que construir! Mi alma se va subiendo. Mi alma se está manifestando. Mamentando en los frenos. Y acabando con el mejor. ¡No hay que construir, ya no hay que construir, ya no hay que construir. No hay que construir, ya no hay que construir... Mamentando en los frenos. M valley run trabalho cuando lo machst. M Rubén usen los juegos donde lo esperamos a mesitos de lucir. M Verb taxi loggero. M punches me туда te da know person who makes Rubén noi. M M veraschin o": Babilonia 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 Cerebro Negro, original, para mí, fruta bolacha, con felicidad, super rosa, Cerebro Negro, Star Wars, Cerebro Negro, Skull Invasion, ¡Qué no me da! ¡Qué no me da conmigo! ¡Dale, tíreo! ¡Porque me estaría! ¡Abra! ¡Canta rimaza! ¡La remo para más! ¡Azá para la guerra delicto! ¡Vamos! 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 ¡Que vay! Chiripiorca, wey! ¡No mames! Mira, wey! ¡ Society! ¡Si, wey! de la chiripiorca, si no te calmas wey, te van a partir en tu madre wey, cálmate cabrón chingada madre, que chingas tienes que aventar tierra hijo de la verga, ya wey tranquilo baila lo que quieras wey, vámonos con esta otra esta canción va para el pinche chiripiorca, que ya anda medio borracho voy vean, voy vean, vámonos ¡Ahhh! ¡Eh! ¡No me armen! ¡Se va! ¡No me armen! ¡Eh! ¡Eh! Ahí... ahí de nuevo responsable yo con mi hija ... 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.